¿Qué onda gente de Porterología? ¿Cómo están mis queridísimos porterólogos? Espero que se encuentren súper bien y nada, bienvenidísimos a otro nuevo video. Este video no va a ser algo así tan educativo, algo como lo que solemos hacer en el canal. Es un poco una reflexión, un poco platicar con ustedes, mis amigos, mis hermanos, mi familia, sobre lo que es, lo que ha y lo que será Porterología. El día de hoy que estoy grabando esto a 30 de noviembre del año 2020, cumplimos tres años de haber creado el canal en su momento, Matías Fútbol, a día de hoy, Porterología. Así que si te interesa platicar conmigo un rato, porque me encantaría que sea una conversación, por favor déjame en los comentarios cada pregunta que te haga, estás en el lugar indicado. Y si eres nuevo en el canal, probablemente este video te va a ayudar a entender un poco todo lo que hacemos por acá y por qué lo hacemos, que yo creo que ese es el punto más importante. Así que bienvenidísimo, y si eres Porter estoy seguro que no te vas a arrepentir de suscribirte, porque aquí estás en tu casa. Sin más familia, vamos con el video. Me gustaría comenzar por explicarles cómo empezó. Creo que nunca lo hemos tocado en el canal, a lo mejor en Instagram, pero creo que nunca lo hemos tocado aquí. Y es que bueno, en esas épocas yo estaba empezando la prepa. Acaba de salir de consulación unos meses. Y bueno, siempre me gustaron los guantes de portero, siempre he sido portero, toda mi vida. Y pues empiezo a ver videos de YouTube, antes no había casi nada. Y empiezo a ver sobre todo a futbolistas, a Beto. La verdad es que él hacía reviews de guantes, había reviews de tacos, hacía de todo. Beto, todo lo que tenga que ver con el futbolista en general, por eso se llama su canal de futbolistas. Yo veía que hacía reviews. Beto, si estás viendo esto, o sea, en ningún momento lo hacía con mala inducción. Pero creía que bueno, pues que él hacía reviews de guantes, pero que él no era portero. Y el portero que metía, pues no daba, no daba mucho su opinión. Entonces dije, bueno, a lo mejor yo puedo hacer un canal donde yo comparta mis reviews. Y pues yo soy portero, puedo dar mi opinión precisa. En 2016, 2015 creé un canal que se llamaba Pichardini Reviews. Pero la verdad es que por pena, cuando dije, no, pues es que está mi nombre. Y tú buscabas a Rolfo Pichardini en YouTube y te salía ese canal, Pichardini Reviews. Y lo borré, me ganó la pena. Sí, sí, tenía entre 13 y 14 años, pero como les dije, la pena me ganaba. Entonces llega este 2017 y digo, pues voy a empezar a hacer videos. Mi hermana tiene una cámara, se la pedí prestada y empecé a grabar. La verdad es que no le dije a nadie, ni siquiera le dije a ella para crear la cámara, no le dije a nadie. Y nada, así empecé, así comencé, empecé a hacer videos. La verdad es que creé el canal justo hoy, hace tres años. Me dejó un comentario de uno que decía, como, no puede ser que tengas tan pocos suscriptores, explicas muy bien. Como que me saltó algo y dije, a lo mejor sí es que sí explico bien, a lo mejor a alguien le está sirviendo mis videos, ¿sabes? Por ahí de unos cuatro meses después le conté a mi novia, a mi cadena, muy poco a poco. O sea, la verdad es que a muy poca gente le conté a mí, porque la neta me aterraba, o sea, me aterraba, les digo de verdad, que la gente se enterara. Y por ahí de julio yo creo que tenía ya como 500 o 600 suscriptores, más o menos. Porque empecé, la realidad es porque me gusta, siempre me ha gustado eso de compartir cosas en redes sociales y a lo mejor ayudarle a alguien. Pero conforme fue avanzando esto, conforme fue creciendo, sobre todo cuando empezaron los días de partido, me di cuenta que podía tener un propósito mucho más grande. Y el porqué real detrás de Porterología, detrás de mí, hacia ustedes, inspirar a los máximos porteros posibles y crear un cambio en ellos. No sólo dentro de la cancha, no sólo poderlos hacer mejorar, sino como personas que se quieran superar cada día a ustedes mismos. Y claro, en el camino, poder lograr eso mismo yo. Así que, eso es el porqué real de Porterología, eso es lo que yo trato de comunicar en todos mis videos. Es la que me motiva, la que me levanta a hacer estos videos. Y sus comentarios son los que me han impulsado cada vez más. El saber qué podía impactar a uno o más de uno de ustedes realmente me llena de felicidad. Sobre todo últimamente han visto un shift, un cambio en el canal, en el que me he decidido, sobre todo en el último año, enfocar menos en guantes y más en los porteros. No es que me hayan dejado de apasionar los guantes, todo lo contrario, por eso está H.O. Zoker y por eso me encanta. Pero creo que puedo lograr un mayor impacto en ustedes a través de videos más profundos o hablando de la portería como tal, o de las personas como tales, ¿sabes? Más que enfocarme precisamente en los guantes. Ahora, ¿esto significa que no va a haber reviews? No. No, en lo absoluto. Cuando haya un gran lanzamiento, seguramente les seguiré enseñando. Mi papá toda la vida ha sido portero, toda la vida le han encantado los guantes y toda la vida había querido traer la distribución de una marca a México. Y en 2019, en enero, precisamente, le volvieron a mandar mensajes los de H.O. Zoker a mi jefe y le dijeron, wey, pues no te quieres lanzar. Obviamente no sabían que yo era, bueno, yo estaba en porterología. Y mi papá habló conmigo, me dijo, oye, ¿le quieres entrar? Yo en su momento le dije, sí, nada más que vamos a separar porterología y H.O. Zoker, ¿no? De este canal, yo, Rodolfo Piccardini. Tengo 18 años, comencé cuando tenía 15, 15 años, 15 años, 15 años, de mis 15 años. Y bueno, estoy seguro de que esto va para mucho más. Me encanta hacer lo que hago, me encanta compartirles lo que hago. Estoy planeando sacar una sección como premium y ahí mostrar tetras de cámaras, hacer sorteos más seguido, sorteos de guantes, muchos más seguido, poderlos conocer mucho más a fondo, hacer llamadas uno a uno. La verdad, eso creo que para que yo los pueda conocer más a ustedes y ustedes a mí. Y yo les pueda traer mucho más valor a ustedes. Entonces, esto es lo que fue porterología, lo que es porterología y lo que será porterología. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué opinan de este canal, qué más les gustaría ver, cómo puedo ayudarlos más a través de mis videos. También creo que vale la pena comentar, hago contenido muy seguido en Instagram y en TikTok, donde ahí pues estoy tratando de hacer lo mismo. De una manera más seguida y de un formato mucho más corto que en YouTube, familia. Creo que eso es todo. Un poco, ahora sí, como les decía, me bajé un poco los chones en este video. Les agradezco muchísimo que hayan estado por acá. La gente que se quedó hasta el final, muchísimas gracias. Te mando un abrazo así virtual gigante. Me encantaría poder te dar un abrazo. Y eso sí, me encantaría en algún momento, primero Dios, cuando termine todo esto, armarnos unas especies de meetups o de reuniones chiquitas para entrenar entre nosotros con ustedes. Eso estaría fenomenal. Y bueno, familia, muchísimas gracias por estar por acá. De verdad lo agradezco y que estés aquí en este momento del video, lo aprecio demasiado. Y si es así, por favor, déjame en los comentarios con un hashtag porterelogía. Quiero ver cuántos porterelogos de corazón existen. Y nada, familia, yo soy Rodolfo Pichardini. Es todo un placer y un honor poder compartir esto con ustedes. Les agradezco la vida porque me la han cambiado. Y nada, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.